Esta es una tira LED RGB que a diferencia de las tiras RGB estándar que solo pueden mostrar un color al mismo tiempo, esta cuenta con tecnología RGBIC que permite combinar múltiples colores en el mismo instante. Nosotros tenemos la versión con 10 metros de tira LED, aunque también la hay disponible con un rollo de 5 metros. En el interior de la caja tenemos el manual de usuario, dos rollos de tiras de 5 metros cada una junto con su unidad de control, la fuente de alimentación, dos bolsitas con sujeciones de refuerzo, dos sobres con toallitas para limpiar la superficie de instalación y el cable de corriente. La tira LED se instala del mismo modo que cualquier otra tira LED convencional con la tira adhesiva incluida. Como hemos comentado antes, además de poder combinar múltiples colores en una tira al mismo tiempo, es mucho más brillante que una tira RGB estándar. Aunque también cuenta con una desventaja con respecto a una tira RGB convencional, y es que no se puede cortar ya que cada LED cuenta con un chip de control independiente, que es lo que le da la capacidad de mostrar varios colores al mismo tiempo. Aunque si no te importa que no se pueda cortar y quieres tener un control más completo sobre una tira LED pudiendo controlar cada LED de manera independiente, esta es tu tira. El resultado que podemos conseguir definitivamente es mucho más espectacular que una tira RGB convencional. Con la aplicación de GUBI, podemos crear nuestras configuraciones de iluminación con un rango de personalización muy amplio, además de disponer de un enorme repertorio de efectos predefinidos. Otra cosa interesante es su compatibilidad con los asistentes de voz de Alexa y Google Home. Respecto a su precio, la versión con la tira de 5 metros tiene un precio en torno a los 30 euros. Por cierto, síguenos en nuestro canal de Telegram, donde publicamos grandes ofertas de productos de tecnología de tiendas como AliExpress, Amazon, PC Componentes, entre otras. Tienes el enlace del canal abajo en la descripción. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte para estar al tanto de los nuevos vídeos que traemos al canal. ¡Hasta pronto!